También intervendré en castellano porque hay profesionales de otras... ¿Se oye? Intervendré... ¿Ahora sí? Por lo visto hay colegas de otras partes de España y por tanto intervendré también en castellano. Lamento, en primer lugar, permítanme que me excuse por haber llegado tarde, me habría gustado mucho venir a primera hora y aprender de las ponencias que han venido antes y las que vendrán por la tarde, pero lamentablemente estamos tan sepultados en la comisión a la que pertenezco con reclamaciones y con los pocos medios que tenemos que la verdad he tenido que estar ahí firmando resoluciones, no he podido venir antes y lo lamento. Luego hablaré sobre este tipo de órganos como el nuestro como vía alternativa de resolución de conflictos. También quiero empezar agradeciendo muy sinceramente a los organizadores por esta invitación, al profesor Tornos, a Xavi Barnadí, también a la parte que le puede corresponder a Gabriel Capilla. Y es un agradecimiento muy sincero porque realmente en esta vorágine de resolución de reclamaciones en la que me encuentro inmerso en la actualidad me ha obligado a hacer un esfuerzo de reflexión sobre la actividad que estamos llevando a cabo en la GAIP, concretamente en relación con la mediación, que es un elemento realmente novedoso para alguien que, como yo, viene del derecho administrativo y donde, como ha explicado perfectamente el profesor Tornos, no es un instrumento habitual, no lo ha sido hasta ahora de resolución de conflictos. Y creo que ha sido un proceso que me ha resultado interesante. No sé si será para ustedes con lo que voy a decir, pero a mí personalmente me ha resultado interesante. Y además es un tema del que hay que tener unas nociones mínimas hoy en día para todo jurista. Es un tema tan importante que ha llegado incluso al cine. Hace unas semanas vi una película, en estos siete años, en la que toda la película se desarrolla en una sesión de mediación que convocan unos directivos de una empresa que han de decidir quién de los directivos tiene que ir a la cárcel y cumplir la condena por un delito de evasión fiscal. Entonces, es muy interesante realmente ver cómo el mediador intenta tratar de dar pautas para solucionar el conflicto. Es decir, que es un tema realmente que ya está en el orden del día, incluso, digamos, cinematográfico. Bien, yo mi intervención, siguiendo, digamos, scrupulosamente el título que me ha asignado mi ponencia, tendrá tres partes. Entonces, en primer lugar, explicaré un poco, porque no creo que todo el mundo lo conozca, el marco normativo de la regulación de la mediación en el ámbito que me compete, que es el ámbito de garantía del derecho de acceso a la información pública. En segundo lugar, explicaré la práctica de cómo se están desarrollando las mediaciones en nuestro día a día, cuando conocemos de reclamaciones en materia de derecho de acceso a la información pública. Y terminaré con una breve valoración final sobre el valor añadido que puede tener la mediación en este ámbito concreto, en el ámbito en el que nos estamos ocupando. Bien, empezando por lo primero, el marco normativo. La Ley Catalana de Transparencia, la Ley 19-2014, prevé, de forma pionera, en los artículos 42 y 43, es que cuando un ciudadano presenta una reclamación ante la Comisión de Garantía del De hecho de Acceso a la Información Pública, en la GAIP, el órgano del cual soy vicepresidente y por el cual estoy aquí hoy ante ustedes, pues este procedimiento se tramita normalmente a través de un mecanismo de una resolución, una resolución, digamos, vinculante, escuchadas las partes. Entonces, nosotros decidimos si hay que dar o no acceso a esa información pública solicitada por el ciudadano, en casos en que previamente la Administración ha denegado el acceso a esa información pedida por el ciudadano. Pero esto es un mecanismo alternativo, es un ejemplo de los que ponía el profesor Tornos, de un mecanismo, digamos, de recurso administrativo especializado, alternativo a los recursos ordinarios de alzada y reposición previstos en la legislación de procedimiento administrativo, que, bueno, pretende que he impuesto aquí la Ley Española de Transparencia y que en Cataluña, pues, bueno, que conocemos el órgano al cual pertenezco, ¿no?, como un mecanismo que trata de seguir un poco la estela de los ejemplos que he puesto en los retornos de los recursos especiales en materia de contratos, etcétera, ¿no? Bueno, pues la ley catalana, digo, cuando regula esta reclamación que pueden presentar los ciudadanos ante nosotros, prevé la posibilidad de que, si lo desea el ciudadano, pues, se lleva a cabo una mediación, una mediación, una mediación. Entonces, ya digo, esto es una experiencia pionera, es la única, la primera y única ley de momento en toda España que prevé esta posibilidad, es decir, se han ido creando órganos como el nuestro en todas las comunidades autónomas y el nuestro es el único que lleva a cabo, que tiene encomendada, digamos, esta mediación, en este caso por la ley catalana, que es la que lo regula, ¿no? Se sigue aquí la experiencia que ha habido en otros países, la experiencia de mediación en el ámbito de acceso a información pública que ha habido en otros países, como en Canadá, concretamente en Quebec, en Estados Unidos, tanto a nivel federal como a nivel de la, creo que la mitad aproximadamente de los estados también tienen experiencias de mediación en el ámbito de acceso a información pública y también en Suiza. En Suiza también hay experiencias de mediación. Insisto siempre en el ámbito que me corresponde, que es el de acceso a información pública a parte de los ciudadanos. Bien, la ley catalana efectúa una regulación de mínimos de este procedimiento de mediación, como de muchos otros aspectos de la comisión a la cual pertenezco, por citar algunos aspectos, no se establece ni la duración del mandato ni las causas de destitución de sus miembros, es decir, es una regulación muy poco densa, pero sí establece algunas pinceladas que caracterizan esta mediación que se desarrolla entre los otros. En primer lugar, es una mediación voluntaria, como no podía ser tratándose de mediación, así se establece en el artículo 42, aunque debe matizarse que es parcialmente voluntaria, es decir, es voluntaria solo para la persona que reclama, para el ciudadano que ha pedido el acceso a la información pública y que no le ha sido concedido. Para él es voluntaria. También es voluntaria para los terceros que puedan verse afectados, terceros particulares que puedan verse afectados. Si el ciudadano, por ejemplo, quiere pedir, quiere saber cómo está pasando con el morbo que suscita en todas las leyes de transparencia. Al principio, lo que se pide, sobre todo, son datos sobre retribuciones de cargos directivos, etc. En estos casos, es un ciudadano que quiere saber información personal de otro sujeto, cuánto cobra por su dedicación en el sector público. Bueno, pues en este caso hay un tercer afectado. Si el tercer afectado no quiere aceptar la mediación, no se hace la mediación. Es decir, es voluntaria la mediación para el reclamante y para el tercer afectado. Pero, en cambio, la administración, la administración reclamada, tiene la obligación de sujetarse a la mediación. La ley también establece que es una mediación gratuita, como en general todo el conjunto de la reclamación que se presenta ante la GAIP. Ya digo, es una mediación que se encomienda específicamente a este organismo, a la GAIP, el órgano al cual pertenezco, que, resumiendo un poco sus características, es un órgano totalmente independiente, cuyos miembros son designados por el Parlamento de Cataluña, por mayoría de tres quintas partes, y es un órgano técnico, no es un órgano político, es un órgano técnico integrado por, según la ley, por especialistas de derecho público o archivística, con más de diez años, de quince años de experiencia profesional, es decir, es un órgano que resuelve con criterios, digamos, técnico-jurídicos, no con acuerdo a criterios de oportunidad políticos, sino que resuelve un conflicto, digamos, jurídico en términos jurídicos, como fase previa al recurso contencioso-administrativo ante los tribunales de orden contencioso-administrativo, porque esto es importante tenerlo presente, como vía alternativa al recurso administrativo, las resoluciones que nosotros adoptamos son impugnables luego en vía contencioso-administrativa, son revisables íntegramente por los tribunales. Bien, pues la ley también establece, en cuanto a la mediación que ejercemos, que es una mediación que, de alguna forma, es previa, se produce, se puede producir, se la piden las partes en el momento inicial en que se metió la reclamación, y que, en caso de que no se llegue a un acuerdo de mediación, al final, quien resuelve es la GAIP, es decir, al final hay una resolución vinculante que adopta la GAIP, es decir, si no se adopta el acuerdo de mediación en el plazo de un mes desde que se ha iniciado la mediación. También se establece que el procedimiento o fase de mediación, este es un tema que no queda muy claro, si es un procedimiento autónomo o una fase procedimental del procedimiento general de reclamación, no voy a entrar en estos temas más técnicos, pero, en todo caso, lo que se hace es suspender el plazo de resolución. Nosotros tenemos un plazo muy breve de resolución, esta es una de las ventajas de esta vía de reclamación. Tenemos la elección de resolver la reclamación en un plazo de dos meses, que contrasta con los plazos que nos comentaba antes, los retornos de la vía judicial. Y, bueno, cuando hay mediación, eso suspende el plazo, lógicamente, porque no podemos entrar en el fondo, hay que esperar a ver si las partes llegan a un acuerdo en el marco de la mediación. El acuerdo, que puedan llegar a alcanzar las partes, lógicamente, ha de ser aprobado por todas ellas, por todas partes, naturalmente, también por parte de la Administración, solo faltaría, y no puede ser contrario al ordenamiento jurídico. No puede ser contrario al ordenamiento jurídico, esto tiene su relevancia, porque tiene que ver con si realmente se puede disponer o no sobre los límites legales al derecho de acceso que establece la ley de transparencia. Y pone fin al procedimiento, es decir, cuando hay un acuerdo, no hace falta seguir, se solventa, digamos, el procedimiento, y la Comisión no puede entrar ya en el asunto. El artículo 43 también añade que el acuerdo ha de establecer el plazo y las condiciones de acceso acordadas, y que los particulares pueden requerir después a la Comisión, a la GAIP, que obligue a la Administración a cumplir el acuerdo, en caso de que no haya un cumplimiento espontáneo del acuerdo por parte de la Administración, del acuerdo adoptado en el marco de la mediación. El incumplimiento del requerimiento de la GAIP es constitutivo de infracción muy grave. Según el artículo 77.2b de la Ley de Transparencia, puede llegar aparejadas como infracción muy grave, sanciones que pueden comportar la destitución de cargos públicos, etcétera, consecuencias importantes. Bueno, y la Administración tiene la obligación de comunicar las actuaciones realizadas para el cumplimiento del acuerdo, es decir, de oficio tiene la obligación de comunicárselo a la GAIP. Esto es lo que dice la ley sobre la ley de transparencia, sobre la mediación que llevamos a cabo nosotros. Esto es una regulación un poco detallada. Entonces, ahora mismo, desde hace ya un año y medio, hay un proyecto de reglamento que no termina de aprobarse nunca, es como Godot, es decir, que esperando Godot no sabremos si llegará nunca este reglamento, que es un reglamento que es muy importante para la Comisión, porque es un reglamento que tiene que desarrollar su organización y funcionamiento, y entre otras cosas tiene que establecer el mandato de los miembros, es decir, el mandato y las causas concretas de destitución de los miembros, que es fundamental para que se configure un órgano auténticamente independiente. Bueno, pues este reglamento ha sufrido diferentes versiones en su tramitación. En la versión actual, que fue aprobada por el Gobierno, por acuerdo del Gobierno de la Generalitat en mayo, y que está en el Parlamento desde el 2 de junio, y que está sometido a un trámite parlamentario específico que se prevé peculiar para ese tipo de reglamento, y que esperemos que en los próximos días o semanas tenga lugar, bueno, pues este proyecto, en su última versión, detalla en sus artículos 35 y 41 algunos aspectos más concretos de la mediación. Por ejemplo, este proyecto establece, complementa los principios de la mediación, aparte del principio de voluntariedad, que ya se desprende de la ley, establece que la mediación se regirá por los principios de imparcialidad, neutralidad de la persona mediadora, igualdad de las partes, confidencialidad de la mediación, y buena fe. También establece una serie de reglas sobre la persona mediadora, la persona que tiene que ejercer de mediadora en estas mediaciones. Señala, como en toda mediación, que la mediadora ha de facilitar el diálogo y tratar de ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo por sí mismas, es decir, es mediación en sentido estricto, no es conciliación, el mediador tiene un papel de acercar posturas, no de proponer las soluciones. Y esto es relevante, desde el Mundialista Jurídico, el reglamento en su versión última, que no era la anterior, pero en la versión última, establece, porque así lo exigió la Comisión Jurídica Asesora, en el informe perceptivo que elaboró hace unos meses, bueno, hace ya un año, en el dictamen 311-2015, pues que la persona mediadora ha de ser necesariamente un miembro de la GAIP, uno de estos miembros, uno de estos tres a cinco miembros designados por el Parlamento, que integramos la GAIP. Por tanto, no puede ser ya, como prevé en la versión anterior del reglamento, un mediador externo, que la GAIP contrate específicamente para que efectúe las mediaciones. Esto ahora mismo lo prohibiría este proyecto, digo, insisto, si algún día llega a ser aprobado. También señala el reglamento que este mediador que ha participado, este miembro de la GAIP que ejerce de mediador, no podrá participar luego en las deliberaciones que se puedan producir en caso de que no se llegue a un acuerdo de mediación, pues no podrá participar luego en las deliberaciones del órgano, del pleno de la GAIP en que se acuerde la resolución de ese conflicto. Un poco la línea que apuntaba antes el profesor Tornos. Un poco que liga, por tanto, con los principios de confidencialidad de la mediación y los principios también de imparcialidad y neutralidad del mediador. Pondría en juego quizá su credibilidad. Y, bueno, el mediador también puede dar por acabado la mediación en cualquier momento. En cuanto al lugar en que se ejercen las mediaciones, el proyecto de decreto señala que se realizará normalmente en la sede de la GAIP, como terreno, digamos, más imparcial y neutral, aunque si las partes lo aceptan, también se puede realizar en la sede de la administración reclamada o en cualquier otro lugar. También permite la mediación por medios electrónicos, que será normalmente, pues, videoconferencia, etc., con una serie de condicionantes que exige el reglamento. Bien, en cuanto al acuerdo, se establece que pueden acabar las sesiones de mediación, pueden ser una o varias, pueden acabar con acuerdo, sin acuerdo o sin acuerdo, pero con el compromiso de convocar una nueva sesión de mediación. En todo caso, obliga a que se levante un acta, un acta firmada por todas las partes. Y en cuanto al acuerdo, por último, el acuerdo de mediación, el artículo 41 de este proyecto de reglamento, insisto, señala ahora que, también a raíz de una sugerencia, en este caso un esencial, de la Comisión Júrica Asesora, que cuando se lleve un acuerdo, aunque si llegue el acuerdo, es necesario que luego la Comisión, la GAIP, dicte una resolución que formalmente ponga fin al procedimiento. Una resolución que no entra en el fondo, porque ya se ha resuelto el conflicto, pero que sí que ponga fin al procedimiento, porque esto es lo que permitirá también la impugnación, o facilitará, digamos, la impugnación por parte de terceros que pueden verse afectados quizá por ese acuerdo que se haya adoptado. Pensemos, por ejemplo, en que se acuerde que la Administración negocie y acceda a dar acceso a datos personales de terceros que no han sido convocados a la mediación. Pues eso, podrían ser terceros interesados y que podrían impugnar, en este caso, la resolución. El reglamento, por último, contra el acuerdo, señala que la Comisión, es decir, la GAIP, tendrá que publicar en su web los acuerdos y resoluciones que se dicten y se alcancen en un plazo de 15 días. Bien, finalmente señalar que, como este proyecto todavía es un proyecto y no está en vigor, la GAIP hace ya un año y pico aprobó unos manuales de reclamación y de mediación que están colgados en la página web, por si tienen interés, donde, que son un instrumento, evidentemente, de soft law, que no son, digamos, no son vinculantes, los aprobamos nosotros, pero un poco para orientar a las partes sobre cómo se desarrollará la mediación en la que llegamos a cabo y también como una forma de autovinculación, como norma circular interna, como si dijéramos. Y están colgados en internet y detallan bastante más el procedimiento que se sigue en caso de mediación. Coinciden en lo sustancial con lo que les acabo de explicar que establece el proyecto de reglamento, porque, como se ha ido a tramitación paralela desde hace tiempo, pues, evidentemente, se ha tenido en cuenta lo que se cree que algún día llegará a ser aprobado. El artículo 31, 39 del reglamento, del proyecto de reglamento, obliga, de hecho, a elaborar también este tipo de manual de mediación a efectos informativos también de las partes para que sepan exactamente cómo se regirá la mediación. Y, de hecho, se entrega siempre este manual. Hay dos manuales, el de reclamación, que explica un poco el procedimiento más general que sigue la GAIP en la tramitación de reclamaciones, y luego uno específico, que es el manual de mediación, donde se detalla un poco la sesión de mediación y las particulares de la mediación, porque no siempre se sigue dicha mediación, solo cuando lo piden las partes. Y este manual, evidentemente, se entrega a las partes junto con la documentación para, antes de la sesión de mediación, que sepan exactamente las obligaciones respectivas, cómo se desarrolla el procedimiento, etcétera. Bueno, esto en cuanto a un poco el marco normativo que regula la mediación que llevamos a cabo nosotros. Entonces, en segundo lugar, me gustaría decir algunas cosas sobre la experiencia práctica, cómo se desarrolla en la realidad, digamos, la mediación en la GAIP. Partiendo de la base de que yo no hago nunca de mediador, yo dicto resoluciones, luego volveré sobre esto. Pero he hablado, evidentemente, con la persona que efectúa las mediaciones, pero, bueno, sí que creo que puedo darles algunos elementos que quizá puedan ser de su interés en cuanto a esta experiencia práctica. En primer lugar, algunos datos. Algunos datos, que diría algunos datos generales también, porque creo que también pueden ser de interés, desde el punto de vista del tema más amplio, que comentaba el profesor Tornos, sobre las reclamaciones alternativas a la vía de recursos administrativos, en el que se integra, digamos, la mediación que llevamos a cabo nosotros. Entonces, desde que entramos en funcionamiento el 15 de junio del 2015, y desde que entró en vigor la ley que regula y garantiza el derecho de acceso de ciudadanos a información pública, por lo tanto, desde que la gente pudo empezar a presentar reclamaciones ante nosotros, que eso fue el 1 de julio del 2015, en este año y medio casi que de funcionamiento, la GAIPA ha recibido 532 reclamaciones, 532, muy pocas al principio, lógicamente, 37 solo en el 2015, pero ya en 2016 ya llevamos 495, 495 desde enero hasta el 30 de noviembre, es decir, una media de más de 50 al mes, unas 60 al mes, desde abril del, desde abril sobre todo, 60 al mes desde abril, y de estas 532 reclamaciones, ya la GAIPA ha resuelto 309, 309 reclamaciones, un porcentaje bastante alto ya, digamos, de reclamaciones, es decir, 37, se resolvieron las 37 de 2015 y 272 de las 495 presentadas en 2016. Por tanto, se cumple normalmente el plazo de dos meses que establece la ley. Hasta ahora lo cumplíamos, ya veremos con la luz que tenemos y los medios que tenemos y los derechos que también tienen que tener los trabajadores a hacer, pues, vacaciones, también el derecho a tener alguna baja, los altos cargos no, pero los otros sí que tienen derecho a incurrir en baja, etcétera. Sea difícil que sigamos cumpliendo con este plazo, pero bueno, la voluntad es seguir, hacer lo posible, todo posible para cumplirlo. Entonces, de estas 309 resoluciones, o sea, procedimientos finalizados de reclamación, ha habido 70 resoluciones de inadmisión, casos en que se inadmite la reclamación porque no procede, porque no se cumplen elementos formales, el plazo, o sobre todo lo que se pide no es acceso a información pública, que eso es lo más habitual en este tipo de casos, es decir, un 22% de inadmisiones. Y luego, en cuanto al resto, aquellas en las que sí que se ha admitido a trámite y se ha entrado en el fondo, que serían 239 reclamaciones, o sea, sobre estas, 239 reclamaciones finalizadas, se han adoptado 34 acuerdos de mediación, 34 acuerdos de mediación sobre, insisto, 239 reclamaciones en las que se ha entrado en el fondo. Eso significa un 14%, un 14% de acuerdos de mediación sobre el total de asuntos resueltos por la GAIB. Entonces, esto es un porcentaje, yo diría, relativamente bajo, bajo, un 14%, es un porcentaje bajo de peticiones. Ha habido un descenso aquí respecto a los primeros meses, al principio parecía que iba a haber muchas mediaciones, porque las hubo al principio, pero había muy pocas reclamaciones y por lo tanto los datos no eran grandes números, no eran significativos. Ahora que tenemos más números vemos que el porcentaje se ha estabilizado en torno a esta cifra, 14, 15%, es decir, es un dato que no es cuantitativamente muy relevante. O sea, los ciudadanos no están demandando mucho la mediación por parte de la GAIB, aunque hay que decir que esto es un hecho, que la GAIB es poco conocida y la mediación que ejerce la GAIB todavía es menos conocida, sobre todo teniendo en cuenta que no es nada habitual en derecho administrativo. A la gente le cuesta imaginar que una administración pueda ser obligada a ser sentada en una mesa para mediar con un tercero imparcial que ejerza de mediador. Entonces, esto es un elemento que tener en cuenta y yo creo que a medida que se vaya conociendo pues se irá aumentando este porcentaje. Pero el hecho es que todavía es un porcentaje que no es muy importante. Aunque, desde un punto de vista más cualitativo, yo diría, sí que hay que señalar que cuando se pide la mediación y se realiza la mediación, casi siempre se llega a un acuerdo de mediación. Casi siempre se llega a un acuerdo de mediación. Si los datos no fallan, creo que solo ha habido un caso en que no ha habido acuerdo de mediación. Después de haberse celebrado la sesión de mediación, solo en uno no hubo acuerdo. Era un caso en que precisamente el que intervenía en nombre del ayuntamiento era un abogado. Era un abogado externo. No era personal de la administración. Esto es interesante en relación con lo que comentaba antes, el profesor Tornos, sobre los incentivos de los abogados en la mediación. En el resto de casos ha habido acuerdo y solo acuerdo que casi siempre es total solo en dos casos si no me fallan los números ha habido acuerdo parcial sobre una parte de la reclamación. Entonces la CAVIP se ha tenido que pronunciar sobre el resto, sobre la parte en la que no se ha llegado a un acuerdo entre las partes. Pero por tanto, desde un punto de vista colectivo, bastante éxito de la mediación cuando tiene lugar. También hay que señalar y destacar que en los casos en que ha habido acuerdo de mediación ha habido muy poca problemática de ejecución de los acuerdos de mediación. Porque una cosa es llegar a un acuerdo firmar un papel y la otra cosa es entregar la información. Son dos cosas distintas. Entonces, en el caso de las mediaciones hay menos conflictividad digamos en fase de ejecución que en el caso de las resoluciones donde la CAVIP puede obligar a entregar información pero luego a veces hay más problemas a la hora de ver exactamente si se da o no y sobre todo qué se da con qué calidad se da etcétera debo decir que hay un alto grado de cumplimiento muy elevado de las resoluciones de la CAVIP también quiero señalar esto pero en caso de mediación es que prácticamente no ha habido ningún caso de problemática en la ejecución solo ha habido yo diría incluso en muchos casos la información ya la lleva la administración a la propia sesión de mediación es decir en realidad la mediación solo sirve para que firmen un acuerdo conforme van a entregar la información pero en muchos casos la administración ya directamente lleva la información y el reclamante ya se va de la sesión con la información que había pedido con lo cual digamos eso es un elemento positivo ya digo solo ha habido un caso que me conste en que ha habido una controversia en contra ejecución del acuerdo y es el caso de la resolución de la reclamación 126-2016 donde ha habido una controversia sobre la interpretación del acuerdo porque era un caso en el que se pedía acceso a información sensible muy sensible datos a las actas digamos de un órgano de la Generalitat competente en materias de acoso de mobbing laboral etc entonces había un tercero que tampoco acreditaba ningún interés particular que quería acceder a esta información y ver las actas de los casos de acoso etc donde había en que constan nombres y apellidos de las personas acosadas este es un dato especialmente protegido por la ley de transparencia del artículo 23 que es inaccesible no se puede acceder a esta información sin el consentimiento expreso de la persona afectada no hay ningún tipo de margen para la ponderación es un caso muy claro donde la ley dice aquí esto no se da salvo que la persona acredite la información bueno pues se pidió el informe de la autoridad catalana de protección de datos para que no hubiera ninguna duda antes de la sesión de mediación para que las partes tuvieran los elementos y entonces bueno pues la PDCAT confirmó lo que dice la ley que no se puede dar acceso a estas partes de la información entonces había que anonimizar había que anonimizar y quitar las partes entonces bueno el acuerdo quizá fue un poco genérico es decir como se hizo o no se hizo a la vista tanto de la información dijo bueno anonimícense tal como dice la PDCAT entonces claro al final ha habido algún problema de interpretación bueno hasta donde tachas ¿qué tachas? tachas son los nombres tachas todo el párrafo entero entonces ahí sí que ha habido ha sido necesario que la comisión a la vista de la información que ha pedido pues haya dado algunos ejemplos de cómo considera que deberían anonimizarse para dar acceso al menos al resto de información al resto de información que también le interesaba a la persona que había presentado la reclamación y sobre la que versaba el acuerdo de mediación es el único supuesto pero en general en el resto ya digo no ha habido problemas también es importante señalar de todas maneras que tampoco se puede decir que a través de la mediación se esté consiguiendo obtener más información pública que la que se obtiene a través de la resolución que dicta la GAIP a través de otro mecanismo que es el de resolución digamos unilateral y vinculante que dicta la GAIP después de ponderar todos los elementos y de tener en cuenta las alegaciones digamos de las dos partes en estas 239 resoluciones que hemos citado sobre el fondo del asunto solo ha habido 22 desestimaciones 22 desestimaciones es un 9% es decir que hay casi un 90% de procedimientos de reclamación ante la GAIP que terminan de forma favorable de forma favorable a la persona que reclama acceso a información ya sea con estimación total y dando toda la información que pedía o al menos con estimación parcial pero digamos son de momento en esta fase inicial al menos de puesta en marcha de nuestra actividad la mayoría de casos son casos claros en el que se da acceso a la información y por tanto bueno es verdad que por tanto no se puede decir tampoco que por vía mediación se consiga más información que por la otra vía se consigue de forma distinta pero no se consigue más información también creo que les puede interesar pues si les interesa quieren estudiar un poco más el asunto en la página web de la GAIP ya se publican desde el primer día todos los acuerdos de mediación que se están adoptando que se incluyen como anexo a esta resolución que formalmente dictamos que pone el final procedimiento al final se anexa el acuerdo de mediación adoptado y ahí eso puede quizá interesar a quien quiera estudiar más el asunto pues puede ver allí los ejemplos que se dan en cuanto al desarrollo de las mediaciones para aquellos de ustedes que tengan experiencia en mediación pues les explico cuatro datos la persona que ejerce mediación en nuestro caso es una miembro de la GAIP que es Teresa Perelló que ha hecho prácticamente todas las mediaciones menos una o dos que no pudo asistir que tiene experiencia en mediaciones que actúa siempre acompañada de la secretaria técnica de la GAIP que es una jurista que toma digamos que también extiende el acta y da soporte también en el desarrollo de la sesión que es un soporte muy importante porque se intenta para evitar costes digamos que en ese mismo día ya se levante el acta y se firme el acta y el acuerdo entonces es importante que haya un personal cualificado capaz de elaborar estos documentos jurídicos de forma rápida el lugar de la mediación normalmente tiene lugar en la sede de la GAIP aunque ha habido algunos casos en que la mediación ha tenido lugar en otros lugares muy pocos pero en algunos casos sí ha ocurrido fue útil especialmente en un caso en el 148-2016 en el que ya había un historial de litigación entre el reclamante y la administración por la misma información había habido una luz de peticiones la administración invocaba abuso de derecho ya estaban las dos partes hartas una de la otra y entonces la mediación fue muy bien para que se vean las caras las dos partes entendieran la problemática y qué información quería por qué la quería y él también para despejar las dudas y sospechas que tenían bueno pues en ese caso se hizo la mediación en las oficinas donde estaba depositada la información a la vista de la información entonces también fue interesante en ese sentido la mediación siempre tiene lugar de forma presencial siempre presencial nunca se ha hecho mediación por medios electrónicos se considera importante poder aprovechar el contacto personal como un elemento de valor añadido importante de la mediación aunque evidentemente hay muchos contactos telefónicos antes y después de las mediaciones para acabar de cerrar algunos aspectos de las mediaciones el manual nuestro prevé que se desarrollen hasta tres sesiones de mediación aunque en la práctica que yo sepa nunca se ha hecho más de dos normalmente en una sola mediación casi siempre se llega a un acuerdo y en algún caso se llega a dos pero nunca más nunca más de dos y siempre se trata de buscar naturalmente el día que mejor va a todas las partes y de acumular las mediaciones entre las mismas personas en un mismo día si puede ser para evitar costes de desplazamiento hay que decir que esto tiene un coste importante de gestión para la comisión tratar de cuadrar todas las agendas de toda la gente es un tema costoso en horas de trabajo del personal y en general se trata de generar un ambiente digamos de confianza distendido en torno se puede ser una mesa redonda aunque a veces no se cabe quiero una más cuadrada pero bueno intentar generar ese ambiente que trata de propiciar la mediación para facilitar la confianza y que se llegue al acuerdo y como digo se firma se prepara y se firma el acta si puede ser ese mismo día y el acuerdo para no tener que volver otro día también creo que es relevante mencionar que durante la mediación se intenta también cumplir con el requisito que mencionaba antes el profesor Tornos de la expertés que aporta el mediador y entonces el mediador y la secretaria técnica de la GAIP en este caso también y por tanto también sirve la mediación para que se pueda dar información sobre la regulación jurídica de la materia sobre los precedentes que puede haber en algunos casos de la propia GAIP sobre casos parecidos y la interpretación que se ha hecho de los límites pero siempre sin intentar evidentemente de proponer soluciones pero bueno es un elemento en el que pueden acudir las partes si lo necesitan para tener información complementaria que les ayude a alcanzar un acuerdo en algunos casos como he dicho se ha pedido incluso el informe de la autoridad catalana de protección de datos de la PDCAT antes de la mediación para que las partes sepan ya cuál es la opinión de la autoridad especializada en Cataluña en la protección de datos personales que es la PDCAT cuando se trata de casos de conflictos en que lo que se discute es precisamente si se puede o no acceder a una serie de datos personales de retribuciones etcétera de personas físicas entonces ahí es muy importante lo que haya podido decir la PDCAT y esto ayuda a llegar a un acuerdo en estos supuestos aparte de esta mediación formal que es la que nos impone la ley en estos artículos 42 y 43 y que estamos desarrollando creo que también es muy importante subrayar que la GAIP también lleva a cabo una mediación de tipo informal aparte de estas sesiones formales de mediación la GAIP realiza cada vez más una función de mediación informal a través de a través de contactos telefónicos o de la propia del solo hecho de mandar a la administración reclamada la comunicación de la presentación de la reclamación es decir el solo hecho de que la comisión comunique a la administración reclamada que ha habido un señor o una señora digo señor porque casi todos son señores 90% de los reclamantes que es muy interesante sociológicamente son hombres 90% de las personas que piden acceso a información pública no es en reclamaciones puede ser que las mujeres pidan más y consigan la información en la vía previa y que solo los hombres lleguen a nosotros no había pensado pero puede ser que suceda esto pero gente que reclame que ante nosotros el 90% son hombres bueno pues pues como decía el solo hecho de que la comisión comunique a la administración que se ha presentado una reclamación y que le pida que le entregue el informe todo el expediente y el informe jurídico en el que valore los límites etcétera es una carta así modelo un poco larga y si encima hay mediación que designe mediador etcétera pues ya hace que en muchos casos directamente la administración ya entrega la información solicitada esto sobre todo se explica porque bueno los medios que tienen las administraciones son los que son sobre todo las administraciones pequeñas a nivel municipal que son la mayoría de reclamaciones que nos llegan son de entes locales sobre todo de pequeños entes locales del Ayuntamiento de Barcelona tenemos una o dos reclamaciones porque normalmente dan satisfacción y tramitan correctamente los procedimientos pero a nivel local pues no tienen medios y nos lo manifiestan muchas veces para cumplir peticiones de acceso sobre todo de personas que son muy insistentes en las peticiones de acceso y entonces en muchos casos se produce silencio administrativo casos en que se piden informaciones evidentes que hay que conceder y que no hay respuesta entonces el solo hecho de que la administración vea que una institución independiente como la GAI pues le requiere el envío de justificación de por qué no da la información y tal pues hace que directamente se entregue esa información donde no hay ningún tipo de límite que pueda justificar la denegación entonces y esto pasando supuestos en algunos casos se entrega directamente la información que es en los casos que nosotros resolvemos por satisfacción extemporánea casos en que realmente se da lo que se pedía ya directamente la información pero también en otros lo que ocurre es que se estima la reclamación entonces la administración formalmente dice que estima la reclamación y luego ya ya entregará la información entonces en esos casos dictamos una resolución de estimación extemporánea y eso sí supervisamos el procedimiento de la ejecución de esa resolución de que hay que cumplirla nosotros estamos al lado del reclamante para que obtenga esa información pero es decir que esto es muy importante hay muchos casos que ya se resuelven de esta manera sin ni siquiera llegar a mediación ni a resolución formal sobre el fondo y esto convierte de alguna forma o acerca en alguna parte a la GAIP a funciones propias de órganos de garantía del derecho de acceso a información pública que existen en otros países en otros países donde la jurisdicción constitucional administrativa funciona mejor también hay que decirlo les puede chocar bastante que hay un órgano administrativo que dicte resoluciones vinculantes que obligan a la administración que es el caso de Alemania en Alemania dicen pero ¿por qué dictas resoluciones vinculantes teniendo jueces de lo que decís administrativo que te tienen que resolver en seis meses si es un tema jurídico y tal pues oye no hace falta entonces en muchos países los órganos parecidos al nuestro digamos nosotros ejercen funciones más de mediador son más parecidos a un defensor del pueblo entonces nosotros en este tipo de casos fáciles digamos ejercemos un poco esta función de mediación informal que también es interesante en Inglaterra por ejemplo en el caso de la autoridad inglesa el ECO el Information Commissioner's Office tiene incluso un call center tú entras en la página web y le dices call center 12 horas al día llame le prestamos porque bueno porque está preparado para una petición masiva de acceso a información pública en casos en donde no hay no hay límites jurídicos que justifiquen todo un procedimiento todo ese festín jurídico que se aludía antes el profesor Tornos bueno finalmente para terminar si puedo dos minutos para terminar que me estoy alargando un poco bueno valor añadido de la mediación en el ámbito del derecho de acceso ¿sirve para algo en el ámbito del derecho de acceso? ¿es útil? creo que es pronto todavía para hacer balances más fundados llevamos poco tiempo y tampoco tenemos medios suficientes para hacer análisis empíricos más rigurosos la verdad ya veremos si tuvimos más medios podríamos hacer análisis más comparativo no podemos hacerlo si alguien se anima ya digo con la información que está colocada en internet quizá podrían hacerse estudios interesantes al respecto pero bueno sí que creo que se puede hacer un balance provisional que creo que permite afirmar que la mediación en nuestro ámbito es útil y tiene valor añadido sobre todo para determinados tipos de conflictos para determinados tipos de conflictos de materia de acceso a información pública un poco en la línea que apuntaba por su retorno es decir no para todos los casos tampoco se puede decir que no sirve para nada es muy útil en algunos tipos de casos yo diría entonces yo ya digo en reflexión que ha sido con el paso del tiempo espero que pueda ser un poco más precisa pero así a priori diría que para que funcione la mediación en nuestro ámbito tiene que haber han de concluir tres tipos de elementos en cuanto a los sujetos implicados sujetos implicados es importante que no sean conflictos con muchas partes que no tengan muchas partes lo digo porque ha habido casos como el de la reclamación la más conocida solamente nuestra porque ha salido en los periódicos y tal que es la reclamación sobre la resolución 19-2016 en que se dio acceso con el informe favorable de la PDK de la Autoridad de la Protección de Datos a las retribuciones de la cúpula directiva y de las personas de más responsabilidad de TMB de Transforsos Metropolitanos de Barcelona claro allí había 800 personas implicadas entonces evidentemente eso es inviable que puedas nombrar representantes pero no puedes hacer una mediación con tanta gente entonces allí pues no es complicado tiene que haber un número menor de personas afectadas ahora tenemos otro asunto relacionado también con TMB en el que es otro periodista el que pide el acceso a información donde hay muchas menos partes implicadas ahí puede ser interesante que las personas implicadas le expliquen digamos cara a cara al periodista por qué no quieren dar no quieren que se conozca cuánto cobran o cuánto han cobrado por trabajar en TMB puede ser interesante veremos es un tema que está abierto y veremos cómo finaliza pero ahí se ha pedido mediación pero por tanto sujetos es importante que no sea un número muy elevado de sujetos eso se parece evidente pero luego en cuanto al tipo al objeto del conflicto en cuanto a la naturaleza del conflicto que pueda haber creo que para que funcione tiene que haber funciona en casos que no sean por un lado que no sean casos muy evidentes si son casos muy evidentes de derecho a acceso a información pública yo creo que no está justificado montar una mediación creo que no es eficiente puede ser eficaz pero no es eficiente es una pérdida de recursos llamar cuadrar agendas realizar la sesión de mediación hacer venir a la gente de Lleida o del Pirineo para obligar a entregar una cosa que es muy evidente que hay que entregar creo que seguramente no se justifica en estos casos de todas maneras lo mejor sería que la propia administración tramitara bien el procedimiento previo de solicitud de acceso a información eso es lo que tendría que darse medios para que la propia administración eso todavía sería más eficiente que sea la administración que hagamos una mediación informal sería más eficiente que la propia administración previamente diera esta información que no está afectada por ningún límite que es indiscutible que hay que dar aunque bueno no se puede descartar que el hecho de que se amenace entre comillas con el tener que venir a la mediación si no se da acceso a la información pueda favorecer que la administración dé rápidamente esa información pero digo no está pensada no creo que sirve para ese tipo de casos digamos muy evidentes en que sí que tiene que darse directamente la información y es más útil que la GAI paga una función de mediación informal como he dicho antes pero luego en tercer lugar creo que tampoco es útil la mediación en aquellos casos en que el objeto de la controversia del conflicto es una controversia estrictamente jurídica en el que lo que se plantea es si se puede acceder a una información que está afectada por un límite de los que marca la ley un límite que sea indisponible por parte de la administración un poco en la línea que apuntaba antes el profesor Tornos vinculado al principio de legalidad es decir en estos casos cuando el objeto de la controversia está perfectamente acotado y versa sobre un límite de acceso que es indisponible por parte de la administración yo ahí creo que la mediación no es mejor sino que es bastante peor que el mecanismo alternativo de resolución unilateral por parte de la administración a la vista de todo el expediente pero es importante precisar esto porque ¿cuándo se producen estas condiciones? en realidad se producen en muy pocos casos nos encontramos ante casos de reclamaciones donde esté muy claramente acotado el objeto del conflicto lo que quieren las dos partes y que ese objeto sea un conflicto estrictamente de límites indisponible de su parte de la administración entonces permítanme que lo desarrolle en un minuto en primer lugar el objeto no siempre está bien acotado el objeto de la controversia en los casos de acceso a información pública no siempre está bien acotado y parece que en realidad el problema es un límite cuando en realidad no lo es o puede no serlo la mediación puede ser muy útil para facilitar la comprensión entre las partes y que se entiendan antiproquamente y superen esos recelos a que antes he hecho referencia los recelos que tienen muchas personas que reclaman y que nunca han visto que han tenido quizá en frente han tenido más suerte de tener una administración que o no les ha contestado o que les ha tratado mal o que no por un lado y que sospecha que es una administración corrupta etcétera que está ocultando vergüenzas y por otro lado también los recelos de la administración que está harta de una persona que no para de pedir cosas que no sabe por qué las pide y que lo único que hace es entorpecer funciones que considera más importantes y que seguramente lo pueden llegar a ser que dar información a ciudadanos como atender a enfermos en un contexto de gran contención de gasto en un contexto de muy poco personal sobre todo en determinadas administraciones entonces la mediación puede facilitar en estos casos que se entiendan recíprocamente que la administración sepa qué quiere y por qué lo quiere y también facilita que el reclamante sepa exactamente qué información tiene en su poder la administración porque el reclamante cuando pide lo hace a ciega muchas veces no sabe exactamente qué información tiene en su poder la administración entonces puede permitir que la administración que el reclamante le explique qué información tiene que le explique también la administración al reclamante cuánto le va a costar a la administración darle esa información tal como la está pidiendo porque a lo mejor es un elemento que no ha caído yo pregunto esto pero realmente esto no lo tengo me va a costar mucho dinero buscar en las bases de datos para darle esa información y realmente a lo mejor la persona no quiere tampoco esa información no es tan importante para ella y tampoco también puede ser que no sepa cuáles son los límites jurídicos de la ley de transparencia la ley de transparencia no obliga a acudir con un abogado no obliga a los ciudadanos a acudir representados con un abogado cuando piden acceso a información cualquier ciudadano puede pedir información y muchas veces son personas que no tienen ni idea de derecho lógicamente la mayoría entonces puede ser que tampoco sepan qué límites hay entonces en una mediación en el que en teoría parece que hay una controversia de límites indisponibles por la administración pues a lo mejor cuando en la discusión aflora que lo que realmente quiere esa persona pues no afecta no se ve afectado por estos límites entonces puede servir para que se llegue a un acuerdo es decir para acabar de acotar el conflicto luego por otro lado por otro lado las causas de inadmisión que establece la ley en el artículo 29 las causas de inadmisión que permiten que la administración inadmita de entrada determinadas reclamaciones solicitudes de acceso a información que puedan hacer los particulares son disponibles por parte de la administración son causas de inadmisión que están pensadas sobre todo para proteger los intereses de la propia administración no de terceros sino de la propia administración entonces por tanto la administración si quiere discrecionalmente puede no aplicarlas en el caso concreto expongo los tres ejemplos que establece la ley la ley permite inadmitir solicitudes de información cuando esta atenderlas implique una tarea compleja de elaboración a relaboración oiga me piden una información que es muy complicada me va a costar mucho tiempo y mucho dinero dársela porque no es un documento que yo cojo y se lo doy sino que tengo que mirar en mis bases de datos y empezar a buscar una información que tengo pero que además no está afectada por ningún límite jurídico pero que me va a costar 20 horas de trabajo dársela entonces por tanto en estos casos pues puede decir oiga tarea compleja de elaboración bueno pero la administración si quiere puede decidir dedicar más recursos a potenciar la transparencia administrativa y a dar esa información imaginemos que es un periodista que lo pide por un tema que es un tema candente de interés pues evidentemente que la administración puede no invocar esa causa de admisión y decir oiga aunque tenga un funcionario una semana trabajando le voy a preparar esta información entonces por tanto ahí no es un límite indisponible se puede dar la administración puede tener sentido o por ejemplo si alguien pide acceso a documentos internos de trabajo también otro límite de la causa de admisión del artículo 29.1a alguien quiere documentos internos de trabajo no tiene por qué darlos porque son documentos internos que en teoría no tienen relevancia pública pero oiga si la administración quiere ser más transparente y decir oiga mire para que usted confirme vea que realmente no tiene ninguna relevancia pública este documento este mail que a usted le han dicho que había por ahí que podía que os informe que usted aquí tiene todo mire usted nuestros servidores y mire usted lo que quiera puede hacerlo si quiere entonces ahí eso es disponible y finalmente en cuanto a los límites que establece la ley en el artículo 21 también hay que señalar que no todos los límites son indisponibles por parte de la administración no todos los límites son indisponibles los límites del artículo 21 no todos son indisponibles por parte de la administración algunos sí lo son pero algunos no hay aunque el artículo 20 de la ley catalana diga que no hay discrecionalidad de la administración a la hora de resolver las solicitudes de acceso a información sí que hay un cierto margen de discrecionalidad para decidir dar acceso cuando en teoría podría invocarse alguno de los límites de la ley es decir la ley dice que se puede denegar el acceso no que haya que denegar necesariamente el acceso cuando ocurra algún límite y es que hay algunos de los límites del artículo 21 que están pensados para proteger sobre todo los intereses de la administración no de terceros afectados sino de la propia administración por ejemplo el límite del secreto de la confidencialidad de los procesos de toma de decisión esto es un límite pensado sobre todo para proteger el proceso de toma de decisión en su parte de la administración si la administración decide por razones políticas o lo que sea abrir esos procesos de toma de decisiones pues lo puede hacer y puede por tanto darle información aunque haya un límite que le permitiría denegar el acceso a la información y eso se puede negociar en el marco de un procedimiento de mediación o por ejemplo el límite de la igualdad en los procesos judiciales la igualdad de las partes en los procesos judiciales si la administración quiere darle el escrito de demanda que ha preparado un abogado externo para el proceso judicial bueno porque no no tiene por qué darlo hay un límite que lo prohíbe para garantizar la igualdad de las partes del proceso judicial pero si quisiera pues a lo mejor podría hacerlo o el límite de la propiedad intelectual si es un bien de propiedad intelectual de la administración y decide disponer de él y regalárselo digamos a la persona reclamante pues en el marco de mediación podría llegar yo creo a esa solución por tanto hay una serie de casos en que aparentemente no cabría mediación donde sí podría llegar a caber pero ya digo para el resto de casos aquellos casos en que sí que está acotado el objeto de la mediación y donde la solución es compleja desde el punto de vista jurídico donde hay que efectuar una ponderación de los diferentes límites y donde la administración no puede disponer de esos límites yo creo que ahí no es idónea la mediación y en cambio es preferible una resolución motivada por parte de la GAIP sosegada a la vista de todos conflictos intereses en conflictos es decir el festín jurídico que antes aludía a los retornos es aquí necesario imprescindible y es irrenunciable pero yo digo en los otros tipos de conflictos aquellos en los que sí que cabe la mediación creo que evidentemente puede desarrollar todo su potencial y puede dar una solución al conflicto que satisfaga mucho más a las dos partes porque no hay un único ganador como se dice siempre como sucede cuando hay una resolución estimatoria ni tampoco hay dos perdedores como de hecho pasa cuando hay una estimación parcial también facilita como digo la aceptación y el cumplimiento del acuerdo porque las dos partes se sienten protagonistas y parte de la solución esto es importante lo estamos verificando empíricamente en nuestros casos como he dicho y luego también creo que es muy importante lo que apuntaba antes el profesor Tornos de que la mediación puede servir sobre todo no tanto para resolver el conflicto en cuestión sino sobre todo para evitar conflictos futuros conflictos futuros entre esas mismas partes entre esas mismas partes porque y está pasando cuando reclaman por ejemplo concejales que quieren acceso a información pública pues ahí hay una relación digamos que no se acaba con esa petición de acceso a información sino que es sucesiva en el tiempo entonces la mediación puede facilitar que luego en lo sucesivo las dos partes han entendido por qué quieren la información y por qué es necesaria y por qué se entiendan recíprocamente y puede permitir pues que se eviten que la información se dé en lo sucesivo de forma más fácil puede facilitar que los concejales o la persona que reclama pues ya acoten mejor sus peticiones de información y no pidan cosas que están afectadas por límites y al mismo tiempo pues puede facilitar que la administración pues la libre más rápidamente también evidentemente evita los costes superiores del juicio contencioso administrativo y sobre todo y con esto quería terminar sirve la mediación para incrementar la transparencia real de la administración el hecho de que se sienten en una misma mesa la administración y las personas afectadas sí que realmente es un efecto que valora mucho los reclamantes que llegan ante nosotros y que creo que aumenta su transparencia la transparencia real de la administración aumenta la accesibilidad la receptibilidad de la administración y en definitiva la legitimación de la actuación administrativa por lo tanto creo que es un elemento interesante que se puede desarrollar en este ámbito muchas gracias aplausos 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 gracias Gracias.